Bueno, yo creo que podemos empezar, si os parece, son las una y dos o tres minutos. Buenos días a todos. Veo que todavía os estáis conectando, pero tenemos ya veintitantos participantes conectados. Supongo que a lo largo de los próximos minutos llegaremos a los 49 que tenemos socios inscritos aquí. O sea que bienvenidos a todos y voy a dar la palabra a nuestro presidente, a John de Zulueta, para que haga la presentación de este acto. Bueno, gracias. Gracias, Alfredo. Y gracias a todos por asistir a nuestro segundo foro virtual en esta serie que estamos dedicando durante la crisis sanitaria. Y la verdad es que la crisis del COVID-19 va a tener mucha repercusión en la vida personal, pero también en el mundo de los negocios. Y uno de los temas, obviamente, son todos los contratos que tienen todas las empresas, que muchos no se pueden cumplir en este momento. Por ejemplo, hablé con mi vecino a través de la valla ayer y él tiene tres o cuatro negocios, gasolinera, tiendas y cosas, y nadie ha pagado el alquiler el último mes. Y tienen un lío. Y entonces nuestra vicepresidenta, Isabel Dutil, que también preside nuestro grupo de seguridad jurídica, ha sugerido hacer este foro. Y ella también escribió un artículo sobre el tema de mediación. Mucho de vosotros lo habéis visto el sábado pasado en expansión. Porque, claro, va a haber una avalancha de casos en los juzgados y los tribunales después de que termine todo este COVID y la gente se puede mover libremente. Y una de las cosas que nos gusta hacer en el círculo es ayudar a solucionar los problemas de los empresarios y las empresas. Y yo creo que va a ser muy útil la discusión hoy, que va a ser un coloquio entre tres personas expertas en el tema de mediación. Porque, claro, el mediador tiene la ventaja de poder rápidamente resolver un conflicto de una forma amistosa y no depender de unos juzgados, que nosotros sabemos en España, pueden tardar años en resolver los conflictos. Entonces, Isabel Dutil, también con el apoyo de nuestro letrado asesor Santiago Martínez Laje, propusieron a la Junta Directiva hacer este foro virtual. Y quiero agradecer a los dos por sugerirlo, porque yo creo que es una idea muy del momento y es una idea que va a coger bastante impulso, dado la situación que estamos atravesando en este momento. También quiero agradecer a la Fundación FIDE, que es la Fundación para Investigación sobre el Derecho y la Empresa, y ellos han diseñado el evento y han elegido un poco los participantes aquí. Y Cristina Jiménez, presidente de FIDO, va a moderar la mesa, donde estará Paulino Fajardo, que es socio de Herbert Smith Freehills, doctor en Derecho, profesor en Negociación, Mediación, Solución de Conflictos, en las Universidades de Comidas, Deusto y Ramón Llull, y es un acreditado mediador y autor del libro Cooperar como Estrategia Mediación de Conflictos Empresariales. Y el otro ponente del coloquio es Raquel Alastruey, y ella ingresó en la carrera judicial en el año 91 y es magistrada en la Audiencia Provincial de Barcelona. Es miembro del Grupo Europeo de Magistrados por la Máster en Mediación por la Universidad Pompeo de Fabra y ahora es profesora asociada de Resolución Alternativa de Conflictos. Ha coordinado el grupo de trabajo en el ámbito civil que realizó en 2013 y ha revisado en 2016 la guía por la práctica de la mediación intrajudicial del Consejo General del Poder Judicial. O sea que tenemos gente muy preparada para este coloquio. Y entonces, mientras ellos hablan, vosotros por favor pasar las preguntas por escrito. Aquí abajo en la pantalla hay un apartado que pone preguntas y respuestas. Nada más pinchar ahí y escribir un poco la pregunta. Y nuestra moderadora, Cristina Jiménez, pues seleccionará las preguntas más interesantes para dar a nuestros dos ponentes, ¿no? La idea es terminar, como siempre, a las dos de la tarde. Esto entonces va a durar, pues, unos cincuenta y pico minutos más. Y ahora mismo doy la palabra, entonces, a nuestra moderadora, Cristina Jiménez. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, John, por la presentación. Muchísimas gracias al Círculo de Empresarios por organizar este evento tan interesante. Por supuesto, a Alfredo Bonet por haber coordinado con nosotros esta ponencia. Y, por supuesto, a Isabel Dutil y Santiago Martínez Laje, que han contribuido con los dos ponentes que van a participar hoy a definir los temas que vamos a tratar. Como decía el presidente, vamos a tratar de intervenir durante una hora. Os voy a explicar qué temas vamos a resolver, porque creemos que, efectivamente, estamos en un momento especialmente importante para valorar no solamente la mediación como medio de resolución de conflictos, sino todos aquellos que nos llevan a evitar que una relación contractual que puede acabar en un conflicto, pues, llegue a los tribunales. Sin duda nos enfrentamos a un momento en el que las dificultades económicas y, en ocasiones, las dificultades de interpretación de algunos de los contratos van a generar una serie de conflictos y nos gustaría transmitir por lo menos la idea de que lleguemos a un pleito puede ser un fracaso importante en la negociación y en el análisis de los intereses que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver algunas cifras y vamos a ver las preguntas que vamos a resolver. Porque, como decía John, por supuesto podéis hacer todas las preguntas que queráis por escrito en el apartado de preguntas y respuestas, pero os voy a explicar qué preguntas vamos a tratar a lo largo de esta sesión también para que formuleis aquellas otras que se os van ocurriendo y que no vamos a poder tratar. En primer lugar, os hemos puesto aquí una serie de cifras que compartía el otro día Raquel con nosotros y que es verdad que, aunque son referidas a 2015 y algunas a 2018, pero, bueno, realmente no ha cambiado tanto en este último tiempo y nos sirven las grandes magnitudes para saber efectivamente los asuntos que están ingresados en las diferentes jurisdicciones y vemos ahí 2015, vemos 2009, que han sido 9 millones, pero no podemos ni comparar, yo creo, con los que van a entrar a partir de ahora, que creo que, sinceramente, se va a alcanzar un límite muchísimo mayor o un hito que el que se alcanzó en 2009. Aquí son unos números de la justicia, que es verdad que son referidos a 31 de diciembre de 2018, pero diría lo mismo, ¿no? De estos números, pues me gustaría destacar la cantidad de dinero que hay en las cuentas de consignaciones, más de 4.500 millones que están paralizados, o el coste público de la justicia, porque luego está, sin duda, el coste privado de los despachos, de todos los gastos en peritos, en procuradores, en abogados, todo el tiempo que invertimos muchísimo los profesionales en acudir y el propio tiempo que invierten, por supuesto, los empresarios y los miembros de una empresa en preparar unos pleitos, ¿no? Pero vemos también, además, el coste que tiene, el coste público de la justicia, que es una parte que normalmente, pues, no se ve tanto, ¿no? Bueno, ahora voy a explicar por qué pongo esta transparencia. Nosotros desde FIDE, y por eso agradezco muchísimo, además, que nos hayáis invitado para esto, venimos desde hace tiempo trabajando con SIRIAR, que es una institución formativa en Londres, pero es una de tantas. Es decir, hay otros lugares formativos, hay otros... Pero nosotros hemos creído que SIRIAR aplica una metodología para formar a los mediadores que es muy útil. Y les pedí que me mandaran... Les pedí que me mandaran unos datos para que nos hagamos una idea y ya os digo que esta es una de ellas, una importante, pero sin duda una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, en otros países, que es verdad que es uno de los temas que vamos a hablar aquí, está mucho más extendido el ámbito de la mediación y el trabajo de la solución alternativa de conflictos. Y podemos ver, pues, algunos datos que nos presentan aquí, ¿no? Ellos llevan funcionando desde el año 1990, han resuelto, pues, más de 100.000 disputas disputas en el ámbito comercial o 300.000 con consumidores. En el año 2019 han manejado más de 25.000 disputas o incluso hay algunas reclamaciones superiores a un millón de euros. O sea, que parece que el tema de la gestión de la solución de conflictos no es solamente cuestiones o pequeñas o de pocas cuantías, ¿no? Aquí, efectivamente, pues, os he puesto una serie de cifras que ellos me han enviado del número de casos que resuelven a lo largo del año, no solamente en Londres, sino en todo el Reino Unido e incluso en el ámbito internacional, ¿no? Luego, si queréis, os puedo enviar estas transparencias, ¿no? Sin duda, también quería destacar, porque creo que ahora es muy relevante para nosotros, para el periodo que viene, ¿no?, todas aquellas mediaciones y todas aquellas resoluciones de disputas que se hacen en el ámbito internacional, ¿no?, en aquellas que implican países o fronteras entre las partes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que cada vez se va a imponer más, por supuesto, la resolución online y la resolución de una metodología online, pero además creo que en este momento, en el que efectivamente el COVID-19 está afectándonos, no solamente a nosotros, sino a muchos países de nuestro entorno y a los países con los que realizamos relaciones contractuales, pues, evidentemente, esto va a ser importante, ¿no? Entonces, os digo qué temas vamos a tratar o cómo lo hemos enfocado para intentar dar respuesta a las preguntas que creemos que os pueden surgir. Sin duda, no solamente los ponentes, por supuesto, sino la propia Isabel y Santiago, pues nos han ayudado a orientarnos en qué preguntas suelen ocupar a los empresarios cuando se aproximan a la materia de la mediación o cuando se aproximan a la materia de resolución alternativa de conflictos, ¿no? Vamos a intentar analizar qué es la mediación y vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas. Luego las iré formulando, pero no quiero quitar tiempo a los ponentes porque las vamos a ir formulando. Vamos a ver también cuándo y por qué debemos acudir a la mediación, en qué casos es más conveniente y en qué casos no lo es y qué riesgos tiene. Vamos a analizar también quién debe desarrollar la mediación porque también hay una serie de dudas acerca de los mediados en España, acerca de su independencia, etc. y vamos a ver finalmente cómo se desarrolla la mediación. Algunas cuestiones son más como de pequeño detalle, pero realmente a veces también nos preocupan los pequeños detalles o parece que no podemos preguntarlo y que solamente estamos hablando de las figuras en sentido grande, ¿no? Entonces, también vamos a entrar en algunos detalles de cómo se desarrolla la mediación. Y finalmente, si nos da tiempo, que a mí me gustaría que nos diera tiempo, vamos a tratar algunos casos prácticos, algunos casos que desde la perspectiva de los ponentes, aunque han llegado a pleito, son de esos característicos que dices, este es el típico caso que tendría que haberse resuelto de otra manera, que no tiene sentido que haya llegado a los tribunales. Y, por el contrario, también al final vamos a intentar ver algunos casos de éxito de la mediación, incluidos aquellos supuestos en los que, cuando la mediación no ha alcanzado un acuerdo, se han visto favorecidos. Entonces, yo sin más voy a dar la palabra y vamos a empezar con el qué es la mediación, ¿vale? A ver, creo que ya estoy fuera de la... He dejado de compartir y creo que ya podéis ver a los tres ponentes que vamos a intervenir, a Paulino Fajardo, a Raquel Alastruey, y os voy a empezar a formular las preguntas que creemos que van a poder resolver todas las cuestiones que tienen los empresarios y que están ahí. Entonces, yo voy a empezar, si os parece, voy a empezar por Raquel, Raquel, y le voy a preguntar qué es la mediación. ¿Qué es la mediación? Y, en la medida de lo posible, qué diferencias existen con el arbitraje y un procedimiento judicial. Bueno, gracias, Cristina. Espero que se me oiga bien. Os agradezco por darme la oportunidad de hablar, pero aquí lo dejo porque si no nos vamos a comer el tiempo de la exposición y me parece que es interesante lo que vamos a tratar. Vamos a ver, siempre se... La forma más comprensible de entender qué es la mediación es por lo que no es. No es un proceso en el que un tercero decida, por lo tanto, es un proceso que garantiza en todo momento que las propias partes mantengan el control del asunto que les ha llevado allí. La diferencia básica es esta. En un tribunal o en una corte de arbitraje, ante un árbitro, el árbitro o el juez deciden por otros, deciden por nosotros. En una mediación no deciden por nosotros, nosotros decidimos qué queremos. Si nos vamos a referir qué es concretamente la mediación, yo diría que es un sistema para restablecer el diálogo cuando tenemos un problema. simple, es amplio, pero es eso. Realmente se acude a mediación cuando se quieren construir soluciones. Cuando tú quieres lograr acuerdos, cuando tú eres consciente de que tienes un problema, de que tienes un problema con otro, entonces es cuando buscas la forma de restablecer un diálogo que sea colaborativo, que sea constructivo de soluciones. Porque si no, lo que nos quedamos es una yo pido 10 y a mí o me dan 10 o no gano. Si me dan 10, el otro pierde. Eso es lo que ocurre en un pleito o es lo que ocurre en un arbitraje. Realmente, entre la jurisdicción y el arbitraje no hay más diferencia que el dinero. Os diré, a mí me gusta comparar los tribunales de justicia con los sistemas de salud. Nosotros somos la salud social, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, o bien nos vamos al Gregorio Marañón o nos vamos a la Ruber. Pues es lo mismo. O nos vamos a la salud pública social, que somos los tribunales, o nos buscamos un médico privado, que son los árbitros. Pero árbitro y juez hacemos lo mismo, de distinta manera, pero hacemos lo mismo. Decidimos por los demás. En una mediación nadie decide por nosotros. Y eso yo creo que de cara a la empresa es un activo importantísimo. Y creo que Paulino quizá hasta lo explique mejor que yo y todo. Y yo creo que también un matiz que a lo mejor no has incidido suficiente, Raquel, es en el que en el arbitraje y la jurisdicción tienes el terreno muy acotado. Sin embargo, en la mediación las partes pueden introducir todos aquellos elementos que quieren. Incluso después y durante el proceso. A mí me resulta importantísimo pensar que en una mediación, como quienes están gestionando el restablecer un modo para buscar soluciones, son los propios interesados en el problema, son los que conocen todas las facetas del problema. Cuando acudimos a un árbitro o a un tribunal, lo que hacemos es reducir, es el reduccionismo legal que digo yo. Aquel problema que tenemos, que puede tener implicaciones laborales para nuestros trabajadores, implicaciones de negocios futuros, implicaciones económicas e incluso emocionales, porque es que hemos llegado a un nivel de crispación, ¿verdad? Los dos directivos que ya nos entendemos. Eso, en un litigio, queda fuera. Allí no podemos entrar los jueces. Allí únicamente se reduce todo a términos legales. Y la ley, la vida, los negocios, no caben en los códigos. La vida y los negocios no caben en los códigos. Y lo digo yo, que ya con mis años de experiencia he llegado a ese convencimiento profundo. Profundo. Paulina, no sé si quieres ampliar más la respuesta de Raquel, que en mi opinión ya está bastante completa, porque también, además de este tema, quería plantearte, pues en fin, por qué en España se acude poco a la mediación. Así que, ¿qué? Sí, gracias Cristina y gracias Fide y al círculo. Me gustaría dar un dato en negativo, como hacía Raquel, y otro en positivo. El dato en negativo en relación a la mediación es aclarar que la mediación no es lo que hacemos todos los días. La mediación no es lo que hace un hombre bueno o este que sin más se pone en medio. La mediación implica la utilización de unas técnicas en análisis de conflictos, en comunicación, en desbloqueo de situaciones que aportan mucho valor en el contexto de esos diálogos interrumpidos de los que hablaba Raquel. Y hay otra cosa que es muy importante aclarar desde el punto de vista empresarial es que esto no es zen. Hay gente que interpreta esto como una especie de manera zen, de abordar los problemas entendiendo que una negociación dura o un pleito o un arbitraje ahí de verdad es donde se discuten las cosas y no es cierto. Hay un matiz diferenciador entre la utilidad de la negociación y la utilidad de la mediación. La mediación es mucho más eficiente que una negociación por una razón simple. En la negociación hay una parte teatral que tiene que ver con el uso de la información asimétrica y precisamente en la mediación lo que desaparece es la información asimétrica porque hay un tercero que tiene acceso, el acceso que le dan las partes a esa información y hace que en la medida que las partes las quieren compartir, eso sea, existe esa asimetría en la información. Este dato para la gente que ha estudiado algo de teoría de juegos le sonará bastante cercano, pero esta es la gran bondad de la mediación frente a la negociación. Lo que hace un mediador en la práctica es ayudar a las partes a deconstruir los problemas. Exacto. Y lo siguiente les ayuda a construir una solución pieza a pieza según les interese. Decía Raquel que no cabe en los códigos. Es cierto, porque en los juzgados las respuestas son de sí o no, pero no tienen flexibilidad para adaptarse a las necesidades de la empresa. ¿Por qué no se utiliza en España o se utiliza menos que en otros sitios? Bueno, es una cuestión de evolución creo que en dos frentes. Por un lado, el formativo. Lo cierto es que todas las personas que tienen hoy capacidad de decidir o de influir en el acudir a un método o a otro, pues somos personas que si tenemos formación jurídica nos hemos formado en el plan del 53 y en el plan del 53, de las 25 asignaturas de la carrera de Derecho, salvo la economía política, en el resto había demandante, demandado, querellante, querellado, defensor del vínculo, y era todo contencioso. Y esto es algo que ha evolucionado probablemente desde los años 80 y las personas que han pasado por formación en escuelas de negocio o que ya vienen de otras generaciones, los que esto es más normal, son los que se acercan a estos métodos con más naturalidad. Esa es una razón de formación en la que universidades y escuelas de negocio tienen bastante que decir. Pero luego hay también un factor muy importante donde yo me incluyo. El principal bloqueo viene de nosotros, de los abogados, porque, de nuevo, por una cuestión de formación o de deformación, eso de la escuela, lo peor que hizo la escuela fue interrumpir mi educación casi. Yo creo que quizás nos falta el acercarnos a estos métodos e incorporarlos a nuestras herramientas que ofrecemos a las empresas y a los clientes. No sé si quieres añadir tú algo aquí, Raquel, porque quiero que veis la mediación. Era una pregunta muy importante, pero nos quedan todavía muchas preguntas y estamos como ahí 24. Entonces, no sé si quieres añadir algo aquí, algo más acerca de por qué en España no acudimos suficientemente a la mediación, a diferencia de en otros países de nuestro entorno, en el que efectivamente las cifras son sustancialmente superiores. A ver, yo creo que hay un factor histórico-sociológico importante y es que los españoles estamos muy acostumbrados a que sea la ley la que nos diga lo que podemos hacer. Yo creo que es que estamos perdiendo nuestro margen de libertad, estamos dejando que se diluya nuestro margen de libertad porque la ley solamente nos marca lo que no podemos hacer, el daño al otro. Todo lo demás es nuestro ámbito de libertad y es nuestro ámbito de responsabilidad. Cuando un empresario negocia, establecer un negocio, un proyecto con otro, se hace todo lo posible para que nos pongan en contacto, para entrar a negociar con el otro de una forma colaborativa, etc. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando tenemos que dejar el negocio? O sea, si negociamos para contratar, negociamos para descontratar. Eso es algo que no nos entra en la cabeza. Precisamente yo creo que por esa historia tan propia de haber seguido sistemas más dictatoriales, sistemas donde las cosas son en blanco o en negro, funcionamos en binario y la vida es como el arco iris, es en colores. Nosotros le hemos de poner color a todo eso. Hemos de asumir nuestra libertad y sobre todo nuestra responsabilidad para encontrar las mejores decisiones posibles, que serán nuestras mejores decisiones. Ahora yo os quería preguntar, lo hemos abordado desde la perspectiva del empresario y desde la perspectiva de efectivamente de la solución de conflictos, pero antes de pasar a las siguientes cuestiones de cuándo y por qué, quería que me dijeran si valoráis que efectivamente es interesante desde la perspectiva de la empresa y de la imagen corporativa de la empresa que conste de alguna manera, que conste en su código de buen gobierno, que efectivamente se transmita a la sociedad, que ellos apuestan en su forma de resolución de conflictos por métodos alternativos a la jurisdicción o al arbitraje. Pueda ser la mediación o pueda ser otros procedimientos alternativos. ¿Creéis que esto es algo valorado por los consumidores, por los clientes, por los inversores? ¿Esta es vuestra experiencia o no? A ver, yo creo, perdona que ya tome la palabra, pero es que para mí me resulta algo imprescindible, pero imprescindible no solo que se ponga en un texto escrito dentro de las normas de buen gobierno de las empresas. Es decir, cuando una empresa asume un compromiso de diálogo para resolver los problemas que pueda tener con sus clientes, con sus proveedores, incluso con sus trabajadores, con sus socios, lo que está haciendo es poner un valor de excelencia en su gestión empresarial. De hecho, perdonadme que haga el excuso si yo estoy hoy aquí, es porque AVE, la Asociación para la Búsqueda de la Excelencia, me llamó para dar una charla para que los empresarios entendieran por qué la mediación es un valor de excelencia en su forma de solventar sus problemas. Es decir, para mí no es un tema tanto de que esté escrito en los códigos, es un tema de que pertenezca al ADN de la empresa, que pertenezca a los valores de la empresa. Por ponerte un ejemplo, hace poco contrato una cuenta corriente en un banco, cosa que no hacen la mayoría de clientes, yo me leo todo, la letrita pequeña del contrato, y llego al final y en el contrato pone algo así como este banco no está adherido a la Junta Arbitral de Consumo para la resolución de conflictos relacionados con el cliente. Bueno, pues si fuera al revés, porque ese banco dentro de sus normas de buen gobierno sí pone que la transparencia, la retal, un montón de cosas, sin la solución. Si fuera al revés, si las empresas empezaran a poner en todos esos contratos, estamos dispuestos a asumir una mediación de consumo, estamos dispuestos a asumir eso. Eso, además de generar muchísima confianza en el cliente, lo que daría sería un prestigio tremendo, porque sería tanto como me comprometo, es decir, en una palabra, me comprometo a hablar contigo cuando tengamos un problema. Y eso me parece que es un valor de excelencia empresarial. Gracias Raquel. Paulino. Bueno, yo es que creo que es un hecho que todas las empresas incorporan en su código de buen gobierno o en la página web, cuando leemos sobre su red social corporativa, siempre hay alguna llamada a la solución negociada o a la cultura de paz, dependiendo de cómo lo enfoquen. Esa es una realidad. Otra cosa es que, como alguien decía, las casas las diseñan los arquitectos y las construyen los albañiles. Lo que de verdad es un reto es no que los directivos crean en esto, que yo creo que es una cuestión de inteligencia. Es que cualquier directivo cree en el diálogo y en la solución constructiva de los problemas frente al pleito, al arbitraje. Yo creo que eso no es necesario que hagamos ese apostolado. Donde yo creo que está la clave, y ese sí es un apostolado interno, es el de transmitir dentro de las organizaciones a todas las personas que la integran, en el límite último del último pueblo en el que esta empresa actúa, transmitir eso a su empleado. Que entiendan que en el ADN de la empresa está la solución negociada, la solución dialogada de los problemas, siempre que se pueda. Bueno, vamos a empezar con la segunda parte. Ahora ya sabemos qué es la mediación y sabemos más o menos en qué no es la mediación y por qué es importante. Pero vamos al segundo bloque. cuándo y por qué debemos acudir a la mediación. ¿Qué tipo de casos, qué tipo de discusiones, qué tipo de conflictos, qué tipo de situaciones son las que vemos claramente que son manejables, que son tratables, que deberíamos acudir a la mediación? ¿A quién se la lanzas? Bueno, venga, se la puedo lanzar a Paulino si quiere esta vez que sea el primero. Venga. Bueno, yo, es que a mí me gustaría hacer aquí una precisión importante. A mí no me gusta hablar de mediación de conflictos porque creo que son muy reduccionistas. De lo que estamos hablando aquí, de verdad, es de la gestión de acuerdos, que es algo mucho más amplio que la solución de conflictos. Dentro de todas estas técnicas hay una parte muy importante que va destinada a la generación de acuerdos, a la creación del contrato y otra, como decía Raquel antes, a salirse de esta situación. Entonces, en la gestión de acuerdos, yo creo que este tipo de técnicas es aplicable a todo tipo de contextos y más en el mundo empresarial, en el que todo es objetivable y se puede... Es objetivable, simplemente. A mí me parece que un dato que suele sorprender a los empresarios que se acercan a este tipo de soluciones es que inicialmente se buscan por una cuestión de eficiencia, de coste y de tiempo. Pero en cuanto se tiene la primera experiencia, lo que se percibe es que esos son valores menores. Lo que de verdad obtiene el mundo de la empresa cuando se acerca a este tipo de métodos es, en primer lugar, el mantener la relación con la otra parte, sea la administración, sea un proveedor, sea un contrario, sea un competidor, porque estos métodos no erosionan las relaciones, no es como interrogar a una persona en un juicio. En segundo lugar, lo que valoran los empresarios es la confidencialidad. Lo que esto aporta a la empresa es preservar la marca. Hoy, litigiosidad se percibe como un valor negativo si se asocia a una marca. Y este tipo de métodos, cuando es necesario abordar un problema, aportan esa fase de confidencialidad. Y la tercera cosa que le encanta a los empresarios, especialmente si son directores financieros, es que nunca pierden el control. Estos métodos son voluntarios en su inicio, en su desarrollo, y hasta que se terminan. Uno llega a los acuerdos que les viene bien. Sin embargo, el día que presenta una demanda o que tienes que contestarla o en un arbitraje, ya ha dejado de ser voluntario. Ya hay un tercero que te va a imponer la solución que sea. Y cuando uno intenta preservar el balance de una empresa, mantener el control, retener el control, es siempre clave. Y estos métodos lo facilitan. Entonces, la respuesta, creo que con esas tres ventajas, la respuesta es obvia. A cualquier contexto empresarial. Antes de que contestes esta pregunta, Raquel, para que avancemos un poquito en el terreno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Paulino y además muy importante la gestión de conflicto. Esto exige, la gestión de los acuerdos, perdón, esto además permite anticipar mucho la intervención de un tercero. Yo quería que hablaras de esto, pero que ya des respuesta a las dos siguientes cuestiones que habíamos planteado aquí. Vale, una, si tú crees que un proceso de mediación o de gestión de un acuerdo que al final no llega a buen fin puede perjudicar un pleito posterior, es decir, el eventual supuesto de que las partes no alcanzaran una solución o un acuerdo razonable, si puede perjudicar el pleito y cuál es tu experiencia en relación a la confidencialidad, porque también hay una cuestión que se plantean las partes de que, bueno, si yo estoy intentando gestionar un acuerdo con otro proveedor, con un partner, con un socio, con otras personas y resulta que no llegó a un acuerdo, ¿esto me va a perjudicar? ¿Cómo valoramos la confidencialidad después cara a un pleito? ¿Vale? Voy a ello. A ver, a mí, hablando o comentando, añadiendo a lo que decía Paulino sobre gestar acuerdos, a mí me gusta el término de los franceses cuando hablan de la mediación que dicen es un método de solución amigable de las diferencias. Eso es genial. Bien. Deberíamos acudir a la mediación siempre antes de iniciar un litigio. No se hace. ¿Qué riesgos tienen? Yo creo que ninguno. Por más que cuando hablas con los abogados que están acostumbrados a ser abogados litigantes te dicen bueno, claro, sí, pero entonces lo que se sepa o se conozca en la mediación, vamos a ver, con independencia de que sepas lo que puede, la información que se traslada dentro de la mediación es para construir el acuerdo, pero esa información no sale de allí. dentro de la mediación yo creo que la confidencialidad a la que tú te referías funciona en dos planos. Uno es hacia afuera, o sea, podrán utilizar fuera en un litigio aquello que yo he tratado o he puesto de manifiesto y tal y otra es hacia adentro. Dentro de la mediación cómo se gestiona la confidencialidad de la información a la que antes Paulino se refería por lo que tenemos información asimétrica. Dentro de la mediación es muy interesante que el mediador cuando tiene las reuniones privadas con las partes, que ahí es donde se da una información sensible y que no se quiere comentar, siempre pide permiso para ver qué parte de esa información él puede trasladar porque justamente con el juego de ese traslado de información es como se hace avanzar la negociación. Esa es digamos la confidencialidad interna. Hacia afuera nunca se podrá aportar nunca se podrá llamar al mediador como testigo en un pleito posterior nunca se podrá aportar documentación que se haya barajado se haya tratado se haya puesto de manifiesto en el proceso de mediación salvo que las partes lo permitan. Luego siempre está en el poder de las partes el que no hemos de tener miedo a que se conozca porque el pleito se plantea en otros términos en el pleito tú no vas a construir acuerdos tú vas a vencer al otro tú no vas a construir acuerdos tú no le trasladarás a un juez nunca bueno es que me dio una oferta que yo rechacé porque eso no se lo vas a trasladar bien mientras que las ofertas que se van gestionando las informaciones que te permiten marcar tu mínimo tu máximo estas cosas son propias de una negociación en un pleito no se negocia en un pleito se va de huello un pleito es una declaración de guerra ¿no? donde yo gano porque tú pierdes no hay más entonces yo creo que le deberíamos perder un poquito el miedo a bueno a qué pasa con la confidencialidad la confidencialidad está garantizada todo dependerá de lo que las propias partes quieran decir pero cuando se va a mediación después de haber puesto un pleito tú ya no puedes introducir datos de esa mediación dentro ¿vale? posiblemente la mediación lo que hará será evitar el pleito bueno luego vamos a volver un poquito sobre esto cuando hablemos un poco de cómo se desarrolla la mediación ¿no? y entremos en algunos matices concretos a mí me gustaría para respetar los tiempos y para que podamos avanzar en muchas cosas me gustaría entrar en el tercer bloque que nos habíamos planteado ¿no? ¿quién debe desarrollar la mediación? ¿cómo es esa figura de la que estamos hablando que es el mediador que es esa persona que efectivamente puede construir con las partes una solución que no controla el proceso porque nos siguen controlando las partes y aquí había algunos temas que habían introducido precisamente estaban especialmente interesados Santiago e Isabel en que contestásemos algunas de las cuestiones ¿no? acerca de las cualidades de los conocimientos de las habilidades que debe tener el mediador y si hay buenos mediadores en España entonces venga Paulina te cedo a ti la palabra y después voy a por Raquel siempre había oído eso de que un arbitraje es tan bueno como el árbitro pero cuando empecé a formarme en estas cosas de la mediación y después empecé a practicar me di cuenta de que en una mediación sí que es absolutamente clave la elección del mediador si me preguntas por las características para mí lo que hace el mediador tiene que ver con las técnicas de comunicación y por tanto lo que tiene que ser es un experto en esas técnicas a las que antes se referencia análisis de conflictos comunicación lo que tiene que ver con la escucha activa tiene que ver con el desbloqueo de situaciones pero hay algo muy importante que tiene que ver con la experiencia y es la creatividad la diferencia entre alguien que ha tenido exposición a distintos problemas y alguien que ha tenido menos es que es más creativo a la hora de traer soluciones a la mesa o de ayudar a las partes a que las traiga y yo creo que son las cosas que yo a las que yo atendería hay otro dato que en mi experiencia es muy importante y esto lo digo como usuario no como mediador es la determinación en el mundo empresarial las mediaciones tienen una dureza pues especial probablemente solo por la presencia de abogados asistiendo a las partes eso ya le pone un plus de dificultad y en mi experiencia algunas mediaciones fallidas han tenido su causa en la falta de determinación en la falta de proactividad además del mediador es otra cosa a la que yo atendería y a mi me parece que si que hay muy buenos mediadores en España es cierto que cuando surgen disputas con empresas extranjeras nadie quiere tener a un mediador de su nacionalidad me parece que hay instituciones muy buenas gente muy formada pero también es cierto que gran parte de la gente que se ha formado en España en mediación viene de mediación de otro entorno mediación familiar principalmente lo cierto es que las técnicas son las mismas pero el enfoque es distinto y creo que hay importante diferenciar probablemente CDR internacionalmente el principal reconocimiento que tiene es ese que siempre ha estado es que solo está pensado para el mundo de la empresa entonces para mí las características son técnicas de comunicación que tiene que ver con la formación esa determinación para llevar las cosas hasta su término y finalmente el entendimiento sectorial cuando nos formamos como mediadores una de las cosas en las que te insisten y a mí me costó entender pero al final me lo creí es que no debes de buscar a un neutral a un mediador que sea un experto en tu sector porque puede que tenga prejuicios o preconcepciones sobre las posibles soluciones pero en mi experiencia y llevo haciendo estas cosas desde el año 99 jamás he sido capaz de convencer a un empresario de que elijan a un mediador que no sea alguien que conoce su sector porque lo que quiere un empresario lo que le genera confianza es que sea alguien que entiende su manera de ganar dinero o de perder menos y en contra de todo lo que dicen los manuales eso es lo que quiere el empresario pero a lo mejor no es o sea eso también se tiene que modificar en el empresario o sea yo creo que un buen mediador y ojo los buenos mediadores no salen de una escuela de formación los buenos mediadores se hacen haciendo mediaciones o sea tienen que tener un montón de conocimientos específicos que abarcan mucho más que no solo las técnicas de comunicación sino incluso percepciones psicológicas sociológicas contextos en los que se producen no es lo mismo mediar en un ámbito cultural que en otro y dentro del mundo de la empresa a lo mejor no es igual mediar con un empresario cuyo negocio se desarrolla localmente que uno que se desarrolla internacionalmente pero si es cierto que la mediación es un proceso de diálogo básicamente es un proceso de comunicación por lo tanto el mediador debe poder entender el lenguaje que abre las partes no necesariamente ser del sector porque es verdad que entonces corres el riesgo de perder tu neutralidad de querer imponer o que se siga una concreta solución y eso por ejemplo en el ámbito empresarial quizá no se percibe tanto pero en el ámbito de familia los mediadores que son de formación jurídica intentan imponer una solución jurídica y los mediadores que son de formación psicológica intentan hacer terapia y no es eso una mediación no es eso o sea que lo de pertenecer al sector quizá no es conocer el mundo de los negocios sí conocer cómo funcionan un concreto unas concretas empresas sí pero no estamos aquí para dar unas concretas razones sino para que se construyan otras posibles opciones por eso una respuesta breve para dejar este bloque antes de dejar este bloque quiero preguntaros por la independencia realmente realmente es tan difícil conseguir la independencia o conseguir mediadores que son independientes yo se me permite es Paulino que como lo comentamos ayer a ver yo creo que aquí hay una mala traducción del término de los términos ingleses lo que es importante en un mediador es que sea imparcial es decir no mantenga relación con las partes no tenga mayor favoritismo por una o por otra es lo mismo que un juez o que un árbitro que sea neutral que sea neutral neutral quiere decir que no tenga interés en una concreta solución que a él él no tenga interés en que sea una concreta y no otra la solución que se adopte esos son los dos factores eso configura la independencia del mediador pero es que la neutralidad viene dado porque el mediador no impone la solución o sea en eso consiste realmente no es tanto la independencia bueno independiente si las partes le van a pagar sus servicios en ese sentido no tiene es más incluso se pueden poner de acuerdo en que pague más parte una que otra de los servicios no es tanto la independencia respecto de quién me va a pagar mi prestación como yo no mantengo ninguna relación con las partes y yo no mantengo ningún interés en un concreto resultado esas son las dos las dos importancias bueno antes de darte la palabra Paulino quiero mencionar una pregunta que ha formulado Santiago Martínez Laje en relación con este tema que a lo mejor probablemente la puedes integrar en tu propia respuesta dice Santiago Martínez Laje que parece claro que en España la mediación específicamente en conflictos empresariales no funciona ni ha funcionado nunca en contraste con otros países como Reúne Unido y Alemania y las cifras cantan una causa fundamental de este fracaso y pregunta no puede deberse a que en España apenas existen mediadores con suficiente conocimiento del mundo empresarial y de los diferentes sectores de ase ingeniería construcción energía seguros finanzas y formula también y dice ¿no sería bueno que los centros de mediación ofrecieran listas de mediadores especializados por sectores? ¿Puede un mediador no especializado en una determinada materia ayudar a construir una solución en lugar de limitarse a constatar las coincidencias entre las partes? ¿No es llamativo que en España ser un mediador exitoso abogado o no abogado no sea todavía un timbre de gloria al que quieran aspirar los profesionales de más prestigio como ocurre por ejemplo en el Reino Unido y en Estados Unidos? Mucha materia pero tenéis que responder breve porque nos queda una pregunta importante Enlazando con la respuesta de Raquel y con la pregunta de Santiago esos conceptos de independencia imparcialidad que creo que en el mediador el real es neutralidad la clave de todo reside en algo distinto que es la confianza es la confianza que el mediador es capaz de trasladar a las partes sobre su propia capacidad para ayudarle a encontrar una solución sobre las bondades del proceso y sobre todo mantener esa confianza a medida que el proceso avance y las partes tienen la sensación de que están escuchando algo que ya se han dicho en esos tratos en esas negociaciones previas yo me centraría en esa idea de neutralidad y sobre todo de confianza que también nos permite elegir quien tiene que ser el mediador para cada uno de los conflictos creo que una de las razones por las que no funciona o no se ha desarrollado en España como decía Santiago es porque no somos capaces de apreciar esa idea de confianza lo primero que preguntamos cuando nombramos un árbitro casi cuando te toca un juez y este por dónde viene y a mí me parece que eso es algo que el día que seamos capaces de quitarnos de verdad de confiar en que hay gente que actúa con profesionalidad y neutralidad me parece que esto cambiará respecto a lo de el enfoque sectorial ya lo decía antes en los manuales la respuesta es no busque a alguien con un conocimiento sectorial ahora el empresario quiere a alguien que tenga el conocimiento sectorial y probablemente pues Santiago lleva razón vale vamos a ver nos quedan siete minutos vale entonces voy a intentar que respondáis ya sé que me cuesta mucho pero quiero que respondáis lo más breve posible a la última parte vale que es cómo se desarrolla un proceso de mediación entonces si te parece voy a empezar por ti Paulino como si te estuviera haciendo un examen tipo test vale cómo y ante quién se empieza una mediación la mediación se puede empezar de tres maneras porque en una cláusula contractual las partes hayan pactado intentar una solución negociada antes de acudir a arbitraje o a los tribunales y eso ya los tribunales españoles han dicho que si eso se pacta es obligatorio y tienen que acreditar que se ha intentado una manera la otra manera es porque las partes por sí piensen que acudir al neutral puede ser una buena vía y la tercera porque en un juzgado cuando presenten la demanda llega la audiencia previa el juez te diga perdone yo creo que a mí no me toca decidir esto y lo voy a derivar a mediación vale qué coste tiene una mediación bueno el coste perdóname Raquel que ahora tengo para ti pero Pablo yo creo que es mejor poner ejemplos concretos ligados comparándolo con nuestros métodos también partiendo de cuantía la última mediación en la que yo he intervenido como mediador hace unas semanas era una mediación en la que la cuantía en disputa eran unos 2.700.000 euros eran 2 empresas del mismo sector y el coste total para la empresa de la mediación aparte de la intervención de su abogado fue 14.500 euros ¿cuánto duró? 14.500 euros en un importe de 2.800.000 seguro que la jurisdicción hubiera sido muchísimo más cara desde que se pusieron en contacto con nosotros por primera vez que fue un lunes hasta el jueves de la semana siguiente en el que celebramos las sesiones de la mediación con algunos trámites que van a intermedio y que si me pregunto ahora los cuento pues pasaron días 10 o 11 días y en la sesión de mediación duró unas 10 horas mira te voy a preguntar un par de cositas más y después se lo voy a pasar ya le voy a pasar la pregunta y la palabra a Raquel porque hay una pregunta que se formula por uno de los asistentes por Juan Jesús Valderas Martos que me gustaría que la contestaras tú ahora después Raquel que es un acuerdo obtenido mediante mediación si tiene alguna protección frente a una ulterior revisión judicial y si hay forma de evitar que alguna parte se arrepienta más tarde e inste una revisión judicial pero vamos un momentito antes solamente al proceso intermedio vale cuando tú estabas hablando de que se han puesto en contacto contigo hace una semana un importe aproximado de 2 millones 800 un coste aproximado de unos 15 mil euros cuéntanos un poquitín sobre los trámites intermedios sobre los trámites intermedios y sobre esa forma de transmitir información dentro de la mediación para que ya después si os parece bien entremos con Raquel en el tema del acuerdo de la mediación su protección ante el órgano judicial y que nos contases un ejemplo claro por ejemplo de cuando ves tú que como juez o remites a la mediación intrajudicial o verdaderamente eres consciente de que esto tenía que haber sido en la mediación venga Paulino un par de minutitos son siete pasos en un minuto Cristina paso número uno las partes se ponen de acuerdo en acudir a mediación porque está en el contrato porque lo deciden lo siguiente es se ponen de acuerdo en quién va a ser el mediador y entonces contactan con el mediador y se firman dos documentos uno que es un acuerdo de mediación entre las partes por el cual las partes acuerdan cómo va a ser la mediación quién va a ser el mediador en qué plazo se va a desarrollar y alguna regla sobre confidencialidad lo que quieran decidir y otro acuerdo con el mediador que es un encargo profesional donde se asume una serie de obligaciones por parte del mediador y de las partes lo siguiente es que el mediador tiene un diálogo normalmente telefónico y por correo electrónico y en el mundo empresarial con los abogados de las partes en el que facilitan al mediador la información que necesita para hacer su trabajo para que entienda cuál es el problema por dónde viene cuál es la posición de las partes y después de esas conversaciones se pide a ambas partes que entreguen al mediador de forma separada y no se comunica a las partes sino que queda solo para el mediador un documento entre 3, 5, 7, 10 páginas donde exponen su visión del problema o posibles soluciones no se trata de plantear argumentos legales ni jurídicos que nada tienen que ver con la mediación con eso el mediador va definiendo dónde está el problema por dónde pueden venir las posibles soluciones y se fija un día en el que las partes se reúnen con el mediador cada una tiene su propia sala hay una sala para reuniones conjuntas y depende de cómo se desarrollen las cosas o cómo se decida pues hay veces que las mediaciones las partes no se ven en todo el día y están enterrados en el mismo edificio en distintas salas y hay veces que es al revés todo se hace en la misma sala depende del caso a medida que avanza el día se va fraguando un acuerdo que se pone en un papel pero lo único eso no lo redacta el mediador lo redacta en las partes el mediador lo único que hace es constatar que lo que las partes han acordado está reflejado en ese párrafo y luego sus abogados ya le dan forma jurídica pues los días siguientes a lo que es toda la transacción o los acuerdos o lo que venga por el camino pero el único dato que me gustaría resaltar es que a la mediación acuden las partes es decir acuden las partes asistidas de abogados pero el papel principal quien habla con el mediador quien tiene el diálogo directo es en un 80 90% las partes y el abogado tiene una función de asesoramiento o de ayuda en la estrategia con la parte esa es una gran diferencia con un juzgado esto yo creo que es muy muy relevante el control que habéis dicho permanentemente del empresario Raquel Paulino no ha sido obediente pero tú tienes que serlo porque estamos fuera de tiempo ¿qué pasa con el acuerdo y se pueden arrepentir posibilidades de ser impugnado porque luego tengo otra pregunta aquí de Vicente López y Borgo que os voy a hacer así que venga rapidísimo el acuerdo el acuerdo de mediación en principio es un acuerdo querido tú lo has conseguido porque tú lo has querido luego ese acuerdo lo vas a cumplir ¿qué valor tiene? tiene el valor de un contrato pero ¿qué ocurre? que precisamente para promocionar la mediación dentro del ámbito de la Unión Europea si tú ese acuerdo lo desarrollas y lo elevas a escritura pública eso vale exactamente igual que una sentencia judicial o sea no se va a poder además es que no puede ser objeto de recurso porque no lo ha dictado un juez que deba ser revisado solamente lo podrías impugnar por la vía de un vicio del consentimiento pero es que eso no va a suceder porque el mediador ya ha estado muy pendiente de que tu acuerdo sea ese que tú quieres que no estás mediatizado para adoptarlo y tal por lo tanto el acuerdo de mediación yo es que creo que tiene muchísimo más valor incluso no tiene la posibilidad de impugnarse como un laudo arbitral un laudo arbitral nos lo impugnan por bueno acogiéndose a temas formales un acuerdo de mediación no un acuerdo de mediación una vez lo has cerrado y la parte da su ok con aquello y los abogados lo redactan de acuerdo con lo que sea convenido aquello se le va a escritura pública y tiene el mismo valor exactamente igual que una sentencia y cuando se ha producido la mediación derivada desde el tribunal se devuelve al tribunal el acuerdo y el acuerdo es homologado por el juez con lo cual al homologarlo se pone una resolución judicial que tiene el valor ejecutivo exactamente igual y es más fijaros que eso se puede ejecutar en el extranjero exactamente igual que si fuera un título judicial o sea que el acuerdo de mediación va a tener el mismo valor en España que si lo tienes que luego porque no se cumpla que normalmente no ocurre los acuerdos de mediación se cumplen siempre porque son los queridos por la parte o sea que no hay no cabe el arrepentimiento porque de eso ya se encarga mucho el mediador de darse cuenta de que el acuerdo es firme es querido si no una de las partes no está muy de acuerdo el mediador tira para atrás y vuelve a ver donde está el nudo que todavía no se ha deshecho porque el acuerdo ha de ser el querido en el pantalón bueno muchísimas gracias nos han quedado cosas por hablar nos queda la pregunta de Vicente López Ivor pero no la voy a formular porque soy obediente y a mí John de Tulueta me ha dicho que termine a las dos y termino Vicente plantea pues bueno si es mejor para conflictos colectivos para conflictos individuales yo diría que es para mucho para mucho la mediación pero es que esa respuesta Vicente yo perdóname además me encanta que estés escuchando pero es que es que es muy larga y yo le yo soy obediente con John de Tulueta os agradezco muchísimo muchísimo a Paulino y a Raquel todo lo que nos habéis explicado ha habido casi 30 personas permanentemente espero que haya sido muy interesante y muchísimas gracias al círculo yo te devuelvo la palabra bueno gracias Cristina Vicente te mandarán la respuesta por escrito en varios folios gracias a todo por la asistencia a este segundo foro virtual hasta tenemos una el jueves os recuerdo es por la tarde porque es Tomás Pueyo de Stanford un ex alumno de Stanford que tiene bueno es un gran experto en la parte matemática de COVID y cómo se extiende los números es muy interesante su presentación de la de la pandemia en distintos sitios y esto entonces será por por videoconferencia a las 6 de la tarde jueves este jueves 30 de abril bueno gracias a todo por vuestra asistencia muchas gracias Raquel Paulinho y Cristina gracias a vosotros gracias gracias a vosotros ha sido un placer gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros